Es una alegría enorme, Bulogne hacía 30 años de democracia que venía esperando tener su sede. Bueno, trabajaba como campo virtual, usaba muchos campos de deportes y muchas instituciones hasta que pudimos lograr que este, el campo de Arenasa, donde tantas veces habíamos logrado encorcionar para hacer colonias de vacaciones y que no queríamos que fuese usurpado. Y bueno, definitivamente cuando dejó de ser hogar, ahí todos estos años nos metimos de cabeza y en gestión para que fuese el lugar del campo de deportes de Bulogne, de Bulogne Centro y de Bulogne Medio. Ya teníamos el campo de deportes 2, que es el que funciona desde el Bajo de Bulogne. Esto es un beneficio muy grande para todas las escuelas, para todos los niños, para todos los abuelos, para todas las personas mayores, todos los que quieran hacer de estos campos su lugar. Va a haber cancha de hockey, va a haber cancha de fútbol, fútbol rugby, dos playones polideportivos donde va a haber canchas para que los clubes de la zona que no tienen cancha puedan jugar el torneo nuestro. Después en el edificio hay dos salones donde va a haber yoga, donde va a haber gimnasia. Van a estar, por supuesto, que los vestuarios de a poco. Si Dios quiere, en unos años o lo antes que podamos, habrá una pileta. Así que bueno, acá estamos. Es el campo de todos y aparte está enclavado en una zona muy populosa de Bulogne. Así que lo que buscamos es que sirva para mejorar aún más las condiciones de vida, las condiciones de la niñez, buscar siempre que la niñez sea el mejor estallido para poder formar de una mujer, de un hombre, todo lo que nosotros buscamos de una sociedad mejor, parte de ahí, educación, deporte, cultura, para una vida mejor. La verdad que me parece bárbaro porque es un espacio lindo y para que los chicos puedan aprovechar, ya que no todos tienen la posibilidad de ir a pagar a algún lugar privado. Entonces tienen este lugar que esperemos que se mantenga y los mismos chicos y padres puedan conservarlo limpio. La verdad que está muy bueno porque nosotros, por ejemplo, tenemos un matrimonio que tenemos tres varones, el más grande tiene 13 años y hace de los cuatro que va a la colonia. Y veo que está muy bueno para los chicos porque los integra, los distrae, les da deporte. Y acá, por ejemplo, tenemos el barrio también que puede hacer que los chicos se distraigan y tengan otra salida que no sean las drogas y la delincuencia. Sí, terminamos de jugar y me gustó el campo. Jugamos la pelota, todo, nos divertimos. El año pasado estuvimos practicando esta misma coreografía, pero nos salió mal porque no sabíamos dónde estábamos. Pero ahora con los días empezamos a practicar y a practicar y nos salió mejor y ahora estamos avanzando mucho más. Ya nos salen mortales a unas compañeras y a las más chiquitas ya les sale rondo flick. La verdad que me parece que está bárbaro que se haya podido recuperar este lugar, que los chicos tengan en Bulogne un campo de deporte muy lindo para poder practicar actividades de manera gratuita. Creo que, bueno, soy fanático del deporte, trabajo en el deporte y me hace muy bien cuando pasan estas cosas. El gobierno del municipio siempre apoyó mucho a los campos de deporte y, bueno, que el campo número tres pueda tener ya un lugar físico estable me parece un paso adelante importantísimo. No, buenísimo, como te decía, mientras sea para el uso del deporte, creo que el deporte es salud, brinda muchas cosas buenas a los chicos y que haya un lugar para poder practicarlo va a hacer que, bueno, que los chicos tengan las cosas mucho más fáciles, más tranquilos, una vida más sana y creo que, bueno, siempre el deporte es una buena herramienta para cualquier sociedad. Se firmó un convenio por más de 20 años entre la Nación y San Isidro, convenio que entendemos que es definitivo porque al haber niños ya adentro siempre lo que se prioriza es la niñez. Así que una parte quedó para la Nación, para las tareas que ellos crean importantes y estas casi 45.000 metros, 46.000 metros cuadrados son los que quedan para poder el campo de deportes que hoy estamos inaugurando.